Hoy es martes 26 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo y justamente por esta avenida transitará el desfile de piloneritos a partir de las 4 de la tarde evento que usted podrá seguir a través de todas nuestras redes sociales aquí en CNC A partir de hoy vallenatos y visitantes podrán disfrutar de la escultura al jilguero de América Jorge Oñate ubicado en el parque de la provincia en el balneario Hurtado de Valledupar Y queremos que gocen el festival en nombre de mis padres pero esto más que todo para todo el folk club vallenato y todos sus seguidores, sus amigos que se merecen esto y mucho más Camuflado entre máquinas y equipos para la práctica del ejercicio físico personal del INPE descubrió un completo sistema de comunicación que tenía como destino el pabellón 6 de la penitenciaría de Valledupar conocida como la Tramacúa La entrada de los elementos para reemplazar el gimnasio que actualmente está en uso fue autorizada por la dirección de la regional norte del INPEC con sede en Barranquilla a petición de los internos del pabellón 6 En efecto el supuesto gimnasio llegó solo que muy bien dotado de equipos de comunicaciones como celulares, aparatos especiales para captar la señal wifi, cargadores y baterías El engaño se conoció a la entrada de la penitenciaría al someter a rayos X el cargamento y se procedió al decomiso Hoy se posesionó el nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar Robert Romero Ramírez, abogado de profesión quien tiene más de 25 años vinculado como docente e investigador de la institución Fue seleccionado entre un listado de 5 aspirantes a ocupar el cargo En horas de la mañana de hoy se registró un ataque sicarial en la invasión de los guasimales de Valledupar en el que asesinaron de 6 impactos de bala Andy y José Almanza de aproximadamente 23 años de edad Personas que transitaban por el lugar lo trajeron de urgencias hasta el hospital Eduardo Arredondo Baza C de la Nevada donde llegó sin signos vitales Hoy en Valledupar se hizo el lanzamiento de Expo Festival la feria comercial encabezada por la Cámara de Comercio de Valledupar en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata y como estamos en fiestas te quiero recomendar Full Ready un entrenador hepático que protege tu hígado durante la ingesta de alcohol Ojo, no es un energizante, es un entrenador hepático y como estamos esparrando a Vallenata, se fue así ¿Cómo saber si este whisky Black & White, que es uno de los más consumidos o mejor conocido como el perro con perro, es original o adulterado? Para esto la Secretaría de Hacienda Departamental nos hace las siguientes recomendaciones Lo más importante es siempre revisar que concuerde el número que viene entre la tapa y el borde de tapa de la botella con el número de atrás de la botella Estos dos números deben coincidir y pues que la estampilla se encuentre en buen estado Durante esta versión del post festival cabe resaltar la presencia de excombatientes que en su proceso de reincorporación comercializan productos de confección y para el consumo más Principalmente en artesanías, en la fabricación de hamacas de todo tipo, todo modelo de mochilas, de bolsos, de sandalias, instrumentos musicales y toda la artesanía que se fabrica en nuestro municipio Pescadores del corregimiento de Puerto Boca, jurisdicción de Tamalameque hallaron el cadáver de una persona de sexo masculino flotando sobre las aguas del río Magdalena Las autoridades investigan si se trata de Johnny Díaz el hombre que está desaparecido desde el pasado fin de semana cuando se registró un accidente fluvial en cercanías al municipio de La Gloria Cesar En busca de convertirse en la mejor del mundo en su categoría La atleta Natalia Linares viaja a Brasil con el objetivo de sumar puntos Ante la mirada atónita de los estudiantes que ingresaban al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Aguayica fue asesinado frente a esta institución Jonathan José Quintero, de 28 años, conocido en esta población como El Chota La víctima recibió varios impactos de bala que le cegaron la vida de manera isantánea La víctima recibió varios impactos de bala que le cegaron la vida de manera de ser